Bueno, pues los temas de hoy es pues objetos, una parte esencial de JavaScript y otras estructuras de datos dentro de JavaScript. Entonces, vámonos de lleno. Pues bueno, yo soy Rana Michel. Ayer me presenté un poquito más con la gente que me tocó en mi break room. Pero de igual manera, pues yo soy Fullstack Engineer, más inclinado al lado del frontend. Ya en la industria ya llevamos unos 12 años, un poquito más de experiencia. Y pues si gustan conectar o comentar algo, ahí está mi cuenta de LinkedIn. Un poco de la agenda, vamos a empezar con arreglos. Los arreglos es un tipo de dato muy peculiar en JavaScript. Tiene ciertas propiedades interesantes. Entonces, vamos a verlas. Vamos a ver cómo se puede iterar sobre arreglos. Bueno, después unos métodos que ya están incluidos. Vamos a pasarnos de ahí a objetos, object leaders, después a los prototipos, clases, subclases. Y al final un pequeño challenge sencillón para que ya empecemos a meter más mano a echar código. Que no sea tan teórico y empezar a hacer un poquito de práctica. Bueno, vamos con los arreglos. Los arreglos es un tipo de dato que se utiliza para almacenar datos o secuencias de valores. En general, se busca que sean valores del mismo tipo. Pero, o al menos en otros lenguajes, se forza que sean del mismo tipo. Pero en JavaScript tenemos esta propiedad que nos permite tener arreglos con diferentes tipos de datos. O sea, podemos guardar cadenas junto con números, junto con objetos, junto con otros arreglos. Y JavaScript no se va a quejar, ¿no? Es buena práctica, obviamente, sin mantener el mismo tipo de datos en un arreglo. Pero bueno, es bueno saber que tenemos esa posibilidad. Y bueno, ¿cómo es la sintaxis? Pues es muy sencilla. Y si ustedes conocen ya otros lenguajes, pues será muy familiar. En la línea número 1 tenemos cómo se escribe un arreglo vacío o cómo le asignamos un arreglo vacío a una constante que se llama empty array. Las sintaxis, pues son corchetes cuadrados, que se le llaman, que abre y que cierra. Y dentro vamos a poner los elementos, ¿no? En la línea 2 tenemos un ejemplo, pues ya con un arreglo inicializado con valores, tipo número. Y se asigna, pues a este array numbers. Y como les mencionaba, tenemos esta propiedad que nos permite guardar datos en un mismo arreglo de diferente tipo, ¿no? En este caso estoy guardando aquí una variable con algún valor, no sabemos cuál. Este, estamos guardando un número y una cadena. Ahora, ¿cómo accedemos a los elementos de un arreglo? En JavaScript, para poder cumplir con este objetivo, pues se utiliza simplemente el número del índice. Es un número entero. Los índices empiezan en cero. Entonces, si nosotros quisiéramos ver qué contiene el number, ya que le estamos asignando el elemento en el índice 2, pues nosotros nos daríamos cuenta que tiene, aquí hay un typo, este sería un, ah, perdón, sí, es este. Este tendría el 10, ¿no? Porque es cero, uno y dos. El elemento 2, en este caso el tercer elemento, sería el que estaría asignado a number. Y una de las propiedades, pues más utilizadas en los arreglos, pues es la propiedad length, ¿no? Es muy útil conocer, pues el número de elementos contenidos en un arreglo. Todo esto, pues bastante simple. Este, probablemente, este, si ya trabajan con JavaScript, todo esto ya lo conozcan, pero bueno, es bueno repasarlo, ¿no? Esta propiedad de length es particularmente útil cuando queremos iterar. Para iterar, pues se puede, hay diferentes maneras. Vámonos por la manera como tradicional, que es utilizando un for loop. En este caso, tenemos un arreglo de cadenas que contienen nombres de países. Y nosotros con la propiedad de length vamos a establecer el límite del ciclo for. Entonces, pues simplemente inicializamos una variable i en cero, que se detenga cuando i sea menor a... cuando i sea mayor a el tamaño del arreglo de países, ¿no? Y bueno, la condición de incremento se incrementa i. Y aquí lo que hacemos es ir imprimiendo este, pues cada uno de los elementos en el arreglo, ¿no? Igual, bastante sencillo, bastante simple. Pero hay mejores maneras de iterar. Esta manera de iterar puede generar errores, se podría decir, si no controlamos bien los límites, ¿no? Entonces, muchas de las iteraciones que nosotros queremos hacer, generalmente van a ser siempre de la totalidad de elementos. Y para ello, nosotros vamos a tener ya algunos métodos integrados en el prototipo de arreglo. Un poquito más adelante vamos a hablar de los prototipos, pero solo en este momento queda entendido que tenemos ciertos métodos que aplican a todos los arreglos. Y varios de ellos nos permiten iterar. Vamos a ver entonces estos métodos. Hasta aquí alguna pregunta. A pesar de que es como muy sencillo, pues no está de más preguntar si por ahí tienen alguna duda. ¿Está bien? Va. Ok. Entonces, los métodos dentro de arreglos. Este es el método forEach. Aquí van a notar que es parte del prototipo de arreglo. Como les comentaba, usando ciclos for, nosotros podemos introducir algún error si nosotros no nos fijamos muy bien en los límites. Tal vez sea muy sencillo poner los límites, pero puede causar luego problemas si no ponemos cuidado a los límites o si usamos variables como límites o lo inicializamos mal, etc. Entonces, esta función forEach nos permite nosotros iterar sobre todo los elementos de la regla. No necesitamos saber el tamaño del arreglo. Nosotros simplemente tenemos que proveerle una función a esta función forEach. Esta función que le vamos a proveer se va a ejecutar en cada iteración del ciclo. Como mencionaba Dani ayer, nosotros vamos a generar una función anónima que va a tomar o que nos va a nosotros dar como un argumento el elemento actual. Y nosotros ese elemento actual lo podemos acceder en el bloque de la función. Entonces, en este caso nosotros, pues vamos a decirle simplemente imprime a la consola el número actual. Entonces se va a hacer, esta función se va a ejecutar o se va a invocar en cada uno de los elementos. De tal manera que si nosotros abrimos la consola lo vamos a anotar que estamos, pues vamos a los números del 1 al 5 ahí. Entonces, como les menciono, es buena práctica no usar tanto los forLoops cuando sabemos que vamos a iterar sobre todo el elemento. Obviamente que el forLoop sí nos va a ayudar a hacer algunos ciclos tal vez como más específicos. Tal vez solo queremos iterar sobre un segmento del arreglo, pero de igual manera creo que hay mejores formas. Por ejemplo, obtener un subset o un arreglo, un subarreglo y usar el forEach para iterar. Después tenemos la función push. Esta función nos va a permitir agregar elementos al arreglo. Una vez que nosotros inicializamos el arreglo, la manera de agregar números al final del arreglo, en este caso después del 4, va a ser utilizando el método push. Y entonces si nosotros imprimimos numbers, vamos a ver qué, tenemos 5 al final. Si notan la naturaleza del push, se darán cuenta que nosotros estamos mutando el arreglo numbers. O sea, como tal, se le llaman a esta función, o a varias funciones que mutan el arreglo original como funciones destructivas, porque no mantienen el arreglo intacto, lo modifican y pues eso hay que tomarlo en cuenta, si nosotros estamos trabajando con arreglos. Ahora, hay otra función que se llama pop. Esta función, si ustedes tomaron algún curso de estructura de datos, pues se les sonará familiar. Es una función propia de un stack, no de una pila. Y literal es lo que hace pop, lo que hace es remover el último elemento agregado al arreglo, lo quita del arreglo y te lo regresa. Entonces, en este caso, si nosotros a este arreglo de números le damos pop, nosotros vamos a remover el 4, porque fue el último elemento agregado. Lo vamos a asignar a pop number. Y en la línea 5 y 7 estamos imprimiendo el número que sacamos y el arreglo original. Entonces, el número que sacamos fue el 4 y el arreglo original pues se quedó como 1, 2, 3. Y de igual manera, es una función destructiva. Entonces, hay que tenerlo muy, muy en cuenta al usarla. Y entonces, pues se darán cuenta que nosotros podemos utilizar esta pushy pop o en particular pop para trabajar los arreglos como una pila. Entonces, ahorita, más adelante vamos a ver cómo se ve eso. Otra función propia de los arreglos es sort. Ya viene incluido en el prototipo de arreglos una función para ordenar. Y tiene un ordenamiento, se podría decir, optimizado. No necesitamos implementar ya un algoritmo de ordenamiento. Lo que sí podemos hacer es proveerle una función comparativa. Eso sí podemos hacer. Entonces, ¿cómo se utiliza? Pues, en este caso, por ejemplo, vamos a ordenar un arreglo de números. Nosotros podemos utilizar sort sin proveerles la función que les menciono. y entonces lo que va a hacer sort es convertir todos los elementos a cadena y los va a ordenar conforme conforme a un ¿cómo se llama? Una convención ya establecida. En este caso, pues, es simplemente de menor a mayor. Si nosotros imprimimos sorted numbers, este nos va a regresar el mismo arreglo ordenado. Igual, si se fijan, este sort no es destructivo. Lo que hace es que nos regresa un arreglo ordenado. Entonces, este arreglo se mantiene igual y nosotros obtenemos el arreglo ordenado. Entonces, eso es también bueno saberlo. ¿Qué pasa con las cadenas? Bueno, con las cadenas, como les comentaba, podemos utilizar el sort también default y va a funcionar de igual manera. Se va a ordenar de a a la z, o sea, de menor a mayor. Pero nosotros le podemos proveer una función comparativa. Y la sintaxis de la función o la definición de la función pues es son van a ser dos parámetros a y b y nosotros vamos a regresar este vamos a comparar a y b y hay tres casos. Permítanme comentárselo, ¿no? Si nosotros regresamos menor que cero quiere decir que a va a tener un índice menor a b, o sea, va a venir primero la a. Si nosotros regresamos cero no va a haber ningún cambio entre a y b, o sea, se van a mantener en la misma posición y si regresamos un número mayor a cero quiere decir que el valor de b va a tener precedencia, ¿no? Esa sería como la regla de esta función de comparación. Entonces, ustedes como podrán notar podrían agregar un comparar entre, por ejemplo, objetos, ¿no? O elementos más complejos. Pero en la práctica yo les puedo comentar que al menos en los proyectos que yo he estado, este SORT muchas veces se utiliza de maneras muy sencillas, ¿no? Simplemente ordenando de mayor a menor o viceversa que sería con otra función que se llama reverse. Entonces, en general la van a, en general podrían solo utilizar SORT sin función, ¿no? Pero que sepan que pueden ustedes meterle una función de comparación para casos más complejos. Filter. Esta función nos permite filtrar literal como menciona, como se llama la función, filtrar elementos de un arreglo, ¿no? En este caso nosotros en este ejemplo pues queremos obtener los números nones y pues para hacer eso tenemos que filtrar los, o remover los, los números pares, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a proveerle a esta función filter otra función que va a ser la, estas funciones de filter, filter y otras que vamos a ver más adelante son funciones que se le llaman predicado, ¿no? y que es un predicado simplemente es una, se puede decir algo que se puede decir del sujeto, ¿no? No sé si recuerden las clases de español, sujeto y predicado, entonces el predicado es algo que se puede decir del sujeto, en este caso es algo que se puede decir del elemento actual, ¿no? en este caso nosotros estamos este, simplemente filtrando, ah, y bueno, ¿cómo se filtra? Pues nosotros vamos a regresar un, todos los elementos que estén en, que sean en verdadero se van a filtrar, en este caso este, perdón, que estén en verdadero se van a mantener en el arreglo y los que es, y los, nosotros regresemos un falso, se van a filtrar del arreglo, ajá, en este caso nosotros estamos regresando, estamos haciendo una operación módulo, ¿no? Entonces, el número actual módulo 2, este, nos va a regresar un cero para números pares, ¿cierto? Y para números pares nos va a regresar un cero, entonces el cero en JavaScript es un, se puede decir un valor falsi, entonces este, este valor cero, esta función o el filtro lo va a considerar como un falso, ¿no? Simplemente. En JavaScript hay valores falsi y trudi, se lo pueden llamar, los falsi son, sería cero, sería nul, undefined y y una cadena vacía, esos serían los falsi, los trudi serían todos los demás, ¿no? Un valor, un valor diferente del cero o un valor, este, que exista, ¿no? Una regla que, un arreglo con elementos, un objeto, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, como estamos, como estamos sacándole el módulo, el módulo 2 al elemento actual, pues, en el 2 y en el 4, esto va a regresar un cero, es un, es un valor falsi y se va a remover de la lista. Si nosotros imprimimos odd numbers, nos va a imprimir los números impares. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Son funciones básicas que son bastante útiles en el día a día y hay veces que, de verdad, hay programadores que las desconocen, no estoy diciendo que sean malos programadores, ni mucho menos, simplemente las desconocen, entonces, se avientan a mano un ciclo for con una comparación y empiezan a eliminar elementos de, de la regla, digamos, a patín. Entonces, es bueno conocer estas, estas funciones. Ah, ¿cuáles son las operaciones módulo? Ok, las operaciones módulo simplemente te da el residuo, hace una división y el residuo es lo que se calcula aquí. Entonces, por ejemplo, 2 entre 2 no tiene residuo, este, entonces, es un cero. En el 3 tiene un residuo que sería 1, en el 4 no tiene el residuo, cero, y en el 5 tiene 3, 3, no, 1 al final, si se hace toda la división, este es lo que ya se hace. Este operación módulo, pues se utiliza muy, entonces, es muy, muy, este, bueno, no quisiera decir muy utilizada, pero por ejemplo, para filtrar entre pares y impares es muy usada. Bueno, otra de las, otra de las funciones dentro de arreglos súper utilizadas, yo creo que sería de las más importantes, este sí, sí estaría bastante, bueno, si no la conocen, que la chequen, esta función lo que hace es iterar sobre el arreglo y aplicar una función que se puede decir de transformación y te va a regresar un arreglo con esa, un arreglo del mismo tamaño con cada elemento transformado. Entonces, ahorita si quieren lo vemos como en la práctica. Digamos que queremos, que tenemos un arreglo de nombres de países en minúscula, por ejemplo, y nosotros queremos hacer una transformación, convertir estas cadenas a mayúsculas. Una forma tradicional sería, bueno, vete a, haz un ciclo for, un ciclo for, este, por cada elemento va a aplicarle el to uppercase y genera, crea un arreglo afuera del for loop y dentro del for loop haz push de los nuevos valores y regresa ese nuevo arreglo. Esa sería la forma digamos a patino. Si usamos map igual vamos a pasarle una función anónima que con la siguiente estructura, vamos a pasar, a nosotros nos va a llegar como un argumento, nos va a llegar cada elemento y nosotros dentro de la función vamos a poder ejecutar cualquier operación y lo que regresemos de esa función es lo que se va a, digamos, a agregar en el mismo índice del elemento actual. No sé si me explique bien. Entonces, por ejemplo, hagamos esta corrida, digamos, de este a mano, Entonces, por ejemplo, Japón, en la primera iteración esta función se va a invocar con el argumento este, o sea, con esta, digamos, variable con el valor japán en minúscula y lo único que estoy haciendo yo aquí es a esta cadena, todas las cadenas tienen ciertos métodos también ya incluidos igual que los arreglos. Uno de ellos es to uppercase. que literal convierte la cadena en su equivalente en mayúsculas. Entonces, lo que yo hago es regresa el valor de current country en mayúscula. Entonces, lo que hace, lo que se hace internamente es en el mismo índice el elemento se asigna lo que sea que regresaste de la función que le pasaste al map. en este caso es japán con mayúsculas. En la segunda iteración lo mismo con france y en la tercera lo mismo con normal. Ahora, este es un ejemplo bastante sencillo, ¿no? Pero es bastante poderosa esta función map porque nosotros podemos utilizarla para transformar valores. por ejemplo, no sé, un caso muy utilizado y que de hecho van a hacer ustedes en el ejercicio es que nosotros tenemos una respuesta de un API que es un valor JSON, un arreglo en valor JSON y nosotros esperamos cierta formato digamos en la base de datos. Pero el API está respondiendo diferentes nombres, tiene diferentes nombres los campos de los objetos en el arreglo. Entonces, nosotros podemos usar map para mapear literal, o sea, para cambiar ese formato al formato que acepta nuestra base de datos. Entonces, es muy poderoso porque el mismo va a mantener el tamaño, se va a mantener, nosotros vamos a tener acceso en este, en el bloque de la función vamos a tener acceso a los datos completos y vamos a poder aquí hacer la transformación. Es bastante poderoso. Ahorita lo vemos en la presentación. René, hay unas preguntas en el chat, si quiere las revisamos de una vez. Ok. Juan Antonio pregunta que él ha visto varios códigos donde utilizan el mapa para iterar un array sin modificarlo para hacer otras operaciones y que si eso es correcto o a lo mejor sería utilizar un for each o un for loop. Ok. Pues mira, yo, la mejor práctica que yo utilizo y que es recomendada es de que si tú no vas a utilizar el arreglo que regresa al map, no uses map, usa el for each, por ejemplo, digamos que queremos imprimir, por ejemplo, el ejemplo de que imprimimos cada elemento en la consola, ¿no? Fácilmente lo puedes hacer en un map, aquí puedes poner el console.log, pero tú vas a estar generando un arreglo o el map te va a estar regresando un arreglo. Si no le das return, pues va a ser un arreglo del mismo tamaño con puro undefined. Entonces, no tiene caso utilizarlo, ¿no? O sea, usa el for each mejor y el map para, digamos que son dos herramientas en tu caja de herramientas para casos específicos, ¿no? Entonces, utilízalo para cada caso. Y me parece que lo que tú mencionas es que utilizan el map. Ah, que sí, 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 es eso. Pues básicamente es recomendable no mutar ahora sí que la referencia original en muchos de los casos. Exacto. y esto es para evitar que haya como errores después. Básicamente es para evitar esos errores porque a veces si tú trabajas con una colección o un array en este caso y tú haces un for each y modificas valores, puedes llegar a tener bugs y eso es un caso muy común. Entonces, por ejemplo, si tú requieres usar un for each o un for loop, a lo mejor es porque no sabes, estás seguro que ese arreglo que tú vas a modificar no te va a causar un problema que está aislado que sabes que está dentro de un scope muy específico y básicamente es la diferencia. El map te va a regresar un arreglo nuevo con la misma dimensión como lo mencionó René y un for each te va a dejar mutar tu arreglo original y hacer lo que tú quieras. También para agregar rápido piensen que semánticamente o sea, imaginen que llegan a ver un código tiene un equipo nuevo entonces se encuentran con un map lo primero que se me viene a la mente es que el programador que hizo ese código original piensa mapear un array a otro array entonces sí luego me entero que ese map es solamente para iterar y más abajo veo que está mutando un arreglo con un for each creo que esas son como prácticas malas entonces sí se tendría que evitar eso y eso por ejemplo hasta hasta en entrevistas de trabajo cosas así sí son como detalles muy importantes ¿no? o sea como que al menos yo sí siento que varias personas que ya van entrevistando mucho tiempo se fijan en estos detalles ¿no? ¿por qué va a usar un map así de nada más porque es una una forma de hacer algo o por qué va a usar una una row function no sé entonces piénselo siempre semánticamente ¿tiene sentido esto? ya sí y bueno nada más como para agregar a lo que Jorge había dicho pues al menos a mí me ha tocado que como buena práctica también es como o sea lo de que una función haga una cosa simplemente y no espere o sea que no haya como side effects o sea ¿cómo se le dice en español? como efectos secundarios entonces o sea al menos a mí me ha tocado de que si se puede map es mejor map precisamente para no mutar como el arreglo que te pasaron o al menos es lo que yo he visto ¿entienden que es mutar? correcto ah bueno eso sí no sé bueno mutar sería cambiar el el elemento original prácticamente es eso o sea cambiar algo y de hecho yo les puedo perdón por interrumpirte Alexis yo he visto muchos errores muchos bugs muy difíciles de depurar cuando nosotros mutamos los arreglos originales ¿no? tal vez ahorita el ejemplo pues es muy sencillo ¿no? pero cuando ya estamos trabajando con con cosas más complejas y nosotros digamos estamos incluso escuchado gente que quiere borrar el elemento un elemento dentro de un for este lo cual puede causar problemas ¿no? entonces he visto unos bugs que son particularmente difíciles de depurar por por mutar los elementos en vez de generar este o en vez de iterarlos de la manera correcta o usar funciones no destructivas como en el caso del map este entonces es muy importante que ustedes sepan que funciones si mutan el arreglo y que funciones no mutan el arreglo ¿no? en diferentes por ejemplo en en React si ustedes han hecho frontend React con Redux es es común tener problemas por mutar el objeto original etcétera entonces esa parte de mutar el arreglo del objeto original si puede tener esos detalles ¿no? nada más considerenlo este y hay otra pregunta que dice que cuál es mejor for each o un for desde mi punto de vista for each es cuando tú realmente necesitas iterar sobre todos los elementos del array puesto que no hay una condición de parada y un for un for loop es más cuando realmente tienes un caso en específico donde puedes interrumpir la iteración de ese arreglo eso es en base de mi experiencia exacto y es muy común como les mencionaba en la sección del for each es muy común o al menos yo en los ciclos que generalmente es en el día a día normalmente es un ciclo que va recorrecto el arreglo entonces un for each te quitas de problemas porque no tienes que preocuparte de los límites de donde inicia el arreglo etcétera entonces es más sencillo bueno voy a avanzar para no quedarnos muchas las preguntas si quieren ahorita regresamos o un poquito que tengamos un poco más de tiempo los contestamos vámonos a otra de las funciones creo que en mi opinión underrated es una función que es muy útil que no se utiliza tanto por dos cosas porque o no se conoce o porque se piensa que es compleja pero en realidad no es una función que una vez que la entiendes que comprendes todos los elementos puede ser bastante útil y es la función reduce y el objetivo de esta función como su nombre lo indica es reducir un arreglo y para fines prácticos podemos decir que se reduce a un solo valor ¿no? en este ejemplo del código vamos a hacer la sumatoria de este arreglo y es muy sencillo tenemos un arreglo con cinco números y vamos a aplicarle un reduce ¿cuál es la cuál es digamos la anatomía del reduce? bueno nosotros le vamos a pasar una función que va a tomar dos parámetros digamos obligatorios pero si tienen otros parámetros opcionales ahorita solo voy a ver los obligatorios ustedes pueden ver en la documentación de Mozilla por ejemplo todos los elementos el primer parámetro es una variable que se llama el acumulador este acumulador tiene una se puede decir como es la es la parte como más peculiar del reduce el acumulador lo que hace es que va a va a va a va a tener el contenido del return anterior y ahorita voy con este current number aunque es self explanatory el segundo parámetro del reduce va a ser el valor inicial del acumulador entonces como les digo el acumulador siempre va a traer el valor de la iteración anterior y obviamente en la primera iteración pues no no hay nada atrás entonces se utiliza este valor inicial entonces bueno este es el valor inicial del acumulador y ahora regresando a la función el segundo parámetro es el elemento actual en la iteración ok entonces ya conociendo esas tres partes entonces podemos hablar del return para para poder obtener la sumatoria de este arreglo nosotros pues simplemente estamos tenemos que sumarle uno a dos luego esa suma se la sumamos a tres luego esa suma se la sumamos a cuatro y luego esa suma se la sumamos a cinco y regresamos y al final se detienen las iteraciones y el contenido del acumulador o el contenido final es el que se regresa en en la función reduce que en este caso se asigna a la constante result entonces podemos verlo así entonces primera iteración el acumulador inicia en cero entonces aquí el acumulador nos va a llegar como argumento con cero y correnomber nos va a llegar con uno que es la primera iteración cero más uno nos regresa uno siguiente iteración el acumulador ya acordamos tiene uno correnomber es dos entonces uno más dos es tres siguiente iteración el acumulador tiene tres el siguiente número es tres entonces tres más tres seis seis el acumulador tiene seis el número es cuatro seis más cuatro es diez y al final el acumulador tiene diez el último número es cinco diez más cinco es quince se detienen las iteraciones y se regresa ese número que es el quince si nosotros lo imprimimos tenemos quince esta es yo creo de los ejemplos más sencillos de igual manera este ahorita me gustaría mostrarles aquí en particular un ejemplo otro ejemplo solo déjenme cambiar este es reduce entonces por ejemplo si nosotros nos vamos a a este reduce podemos utilizar reduce para obtener el número mínimo entonces como dice Chava como muy bien dijo Chava hay que utilizar hay que hacer como buen uso de la semántica entonces tú puedes obtener el mínimo haciendo haciendo un for loop puedes obtenerlo haciendo un for each un map no definitivamente no con un map pero como nosotros queremos reducir este este arreglo a solo un número pues creo que semánticamente hace más sentido que usemos un reduce entonces nosotros podemos darle un const minimum o min si gustan le vamos a dar values reduce y a mí me gusta primero empezar con el valor inicial en este caso podemos poner un pues valor muy grande nada más como para ejemplo y bueno no de hecho podemos poner cero al final lo que vamos a ir trackeando es el mínimo no entonces vamos a poner el acumulador y el current number si se fijan aquí esta herramienta code sandbox nos da los otros valores que tenemos que es el índice actual si por alguna razón necesitamos el índice lo podemos obtener y el arreglo este aquí no recuerdo qué es ahorita lo podemos checar entonces por ejemplo aquí este podemos regresar hacer una comparación por ejemplo si el acumulador es menor a current number entonces vamos a regresar el mismo acumulador si no vamos a regresar number si no me equivoco esto va a regresar del número del número menor entonces si se fijan utilizamos la función reduce para literal reducir nuestro arreglo a un solo valor que es en este caso el mínimo esta función inclusive pueden extraerla y pasársela como función para poder reutilizarla en el futuro en particular este ejemplo del mínimo quedó claro les ayudó a entender mejor el reduce o necesitan que repase algo ¿está bien? perfecto bueno entonces es el reduce entonces si se combinan los diferentes métodos pues van a empezar a notar que pues ya no tienen que reescribir o rehacer la la rueda ¿no? ya hay ciertas funciones que ya están integradas muy muy útiles y yo pienso que reduce es una de ellas ok ahora como como se mencionaba en el título de esta de esta presentación pues este bueno yo solo hablé de los arreglos como estructura de datos ¿no? pero si se fijan con las diferentes métodos nosotros podemos hacer uso de un arreglo como una pila literal o sea este utilizando el push y pop ¿no? entonces si si tú tienes un problema en particular que crees que se puede resolver con una pila pues en javascript lo puedes hacer ¿no? utilizando los métodos de los arreglos en este caso sería este pues con las funciones push y pop como como se puede hacer una cola este igual utilizando un arreglo pero este utilizando de manera que simule la cola se puede decir con las funciones push y shift que shift no lo vimos como ejemplo pero es simplemente un equivalente al pop pero en vez de obtener el último elemento se obtiene el primero y se remueve del del arreglo no me va a clavar en todos los arreglos pero no me va a clavar en todos los métodos de los arreglos porque son varios pero se los voy a dejar aquí en este slide para cuando ustedes obtengan los slides puedan usarlo de referencia encontré esta imagen que creo que es como muy didáctica que pues rápido pueden saber que hace cada elemento por ejemplo el map es para transformar una función que te transforme de cuadrado a círculo y es lo que va a hacer el filter find find index etc en particular esto está interesante como lo representan ellos me gustó que dado un arreglo si tú le aplicas la función reduce obtienes un elemento que puede ser como una combinación de todos y esa combinación va a depender obviamente de la función que le pasa al reduce ok como les menciono no me va a clavar en todos los métodos así que vamos a seguirle vamos a seguirle con un recap ok arreglos que son bueno pues es un tipo de datos en javascript que representan pues una secuencia de datos los arreglos pueden contener cualquier tipo de dato no solo como en otros lenguajes de programación no solo del mismo tipo sino de diferente de hecho de cualquier tipo los arreglos tienen métodos incluidos que son todos los que ya vimos que nos permiten manipular transformar y son bastante útiles particularmente tal vez sonará muy obvio pero es útil cuando se conocen los métodos porque tal vez por no conocer algo se intenta rehacer y pues es tiempo perdido los arreglos en javascript pueden cambiar su tamaño de manera dinámica no se necesitan no se necesita conocer el número de datos que se quiere guardar con digamos a priori sino que se pueden ir agregando dinámicamente y los arreglos se pueden utilizar como diferentes estructuras de datos utilizando los diferentes métodos como colas pilas como listas enlazadas también por esa propiedad que les menciono de ir incrementando su tamaño de manera dinámica y demás preguntas de arreglos no no todo bien ok entonces vamos a pasarnos a un pequeño ejercicio en el no creo que les tenga que pasar la verdad el code sandbox en la consola o en el editor que ustedes gusten háganlo este y voy a agarrar a alguien al azar o sea que no me vayan a no me van a querer engañar voy a agarrar a alguien al azar para que me explique cómo lo resolvió entonces por favor todos resuélvanlo es un challenge muy sencillo pero para empezar a hacer un poquito de código y no estar tan estáticos el challenge simplemente es dada una matriz porque como les comentaba los arreglos pueden tener cualquier tipo de dato incluyendo otros arreglos y si ustedes le agregan un arreglo a otro arreglo pues pueden generar matrices de pues una matriz en este caso dado una matriz M por N conviértanla en un arreglo de una sola dimensión sería como el flattening que se llama entonces tenemos esto si lo ven como matriz pues sería una matriz 3 por 3 y lo que queremos es obtener un arreglo de tamaño 9 que sería tamaño M por N entonces hay diferentes formas de hacerlo adelante les voy a cronometrar unos 3 minutos 3-4 minutos y voy a elegir alguien a las aras que estén advertidos Miguel si estás viendo mi slide vas a poder ver un challenge y es un simple ejercicio de código que es utilizando los métodos que ya vimos convertir una matriz M por N en un arreglo de una dimensión con tamaño M por N ok muchas gracias muchas gracias entonces creo que 3-4 minutos es más que suficiente para hacerlo yo por acá tienen un 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 Gracias. Tal vez les puede servir, me faltó, bueno fue una de las que mencioné pero no lo vimos. Hay un método que se llama concat, nosotros podemos hacer esto y si nosotros le damos numbers.concat45. Vamos a ver, este es, sí. O sea, podemos concatenar arreglos con otros. Entonces, a ver, déjenme ver si puedo sacar un one-liner, reduce, 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 reduce. Gracias. 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 Y pregunta. Si fuera un string, ¿te concatenaría la...? ¿Te generaría un solo string, por ejemplo? Para concatenar cadenas no se utiliza esta función. Esta función concat es específica de los arreglos. Ah, ok. Para concatenar cadenas es con un signo más o, bueno, con los string literals, también se puede concatenar por ahí. Pero esta concat en particular es parte de las funciones. De hecho, déjenme ver si están... Sí, aquí se las puse, concat. Está de los métodos que no iba a tocar, pero que sí vale la pena que ustedes lo realicen por su cuenta. A ver, por ahí estoy viendo cómo lo resolvieron. Ajá, sí, el de Juan Antonio está más bonito con Arrow Function, más compacto. Mario, Mario es trampas, los mentores, no, no hay que hacerlo. Este, va, entonces... Pero sigamos. Este... Creo que andamos bien de tiempo. Voy a seguir ya ahora con objetos. Todo el tema de objetos que es bastante... Pues básicamente es del core de JavaScript, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a iniciar. Ok. Está leyendo ahí, sí, más respuestas. Bueno, objetos. Los objetos en la vida real tienen propiedades y tienen cosas que pueden hacer, ¿no? Digamos, una cámara fotográfica. Una cámara es un objeto literal del mundo real, del mundo físico. Y sus propiedades, pues, pueden ser el color de la cámara, la marca, el peso, el modelo. ¿Y qué cosas puede hacer? Pues puede tomar fotografías, puede hacer zoom in, zoom out y puede grabar video, ¿no? Los objetos en JavaScript intentan modelar ese, pues, digamos, objetos en la vida real. Y también tienen propiedades, también tienen cosas que pueden hacer, que se llaman, que lo vamos a llamar, bueno, no vamos a llamar, se llaman métodos, ¿ok? En este caso tenemos un objeto que representa a un usuario, ¿no? Como les digo, los objetos, o bueno, se intenta que representen algo real, ¿no? Es como la buena práctica. En este caso, pues, un objeto, este objeto que les mencioné, representaría a un usuario de un sistema. Y tiene propiedades y tiene métodos, ¿no? Propiedades como el correo, el nombre de usuario, el rol, y los métodos, o cosas que puede hacer este usuario, pues, es hacer login, hacer logout, actualizar su rol, ¿ok? ¿Cómo escribimos objetos en JavaScript ya en cuanto a código, ¿no? ¿Cuál es la sintaxis? Una forma de crear objetos es utilizando literal notation, ¿no? Que esto se refiere a literal escribir el objeto, definiéndolo al momento de asignarlo a una variable o constante, ¿no? ¿Y cuáles son las reglas? ¿Cuál es la sintaxis para definir un object literal? Bueno, pues, la primera es de que un objeto, similar como un arreglo se define con los corchetes cuadrados, un objeto se detiene con las llaves, ¿no? Con los curly braces. Y entre las curly braces van a ir separados por coma, este, las propiedades en formato de llave y valor, ¿no? Entonces, sería la propiedad del nombre de la propiedad y el valor de la propiedad. En este caso, por ejemplo, este objeto usuario, vamos a tener una propia username con el valor rené.michel. Correo con el valor en, es una cadena con el correo, el rol. Y las cosas que puede hacer, este, pues, van a ser funciones definidas dentro del mismo objeto. Si recuerdan, ayer con Dani, esta es una de las formas de escribir las funciones. Primero con la llave y luego con el valor, que en este caso sería una función. O también las pueden escribir removiendo la palabra function, los dos puntos. Ambas notaciones son aceptadas, ¿no? Las llaves no pueden, pueden ser cualquier tipo de cadena o símbolo. Aquí me gustaría, déjenme ver, bueno, voy a utilizar este mismo, nada más para mostrarles. Sí, sí está bien el tamaño de letras, si se le ve bien. Sí. Ok. Entonces, bueno, username. Entonces, este ya sería un objeto, un object literal, que define un objeto que vamos a asignar a user, ¿no? Yo lo imprimo. Pueden ver que es un user y si expando, digamos, el objeto, puedo ver las llaves. Puedo ver, digamos, las propiedades del objeto. Como les decía, una de las reglas es de que las llaves pueden ser o una cadena o símbolos. En este caso, cuando nosotros no usamos las comillas, se considera que es un símbolo. Los símbolos pueden checar en la documentación las reglas en particular, para que sepan muy bien. En general, para no meternos, no clavarnos mucho con símbolos, simplemente las llaves, los nombres de las llaves van a ser como, se parece como nombres de columnas, ¿no? Como las definirían en una base de datos, por ejemplo. Pero si ustedes tienen un nombre muy raro por X o Y razón, pues ustedes pueden literal utilizar, por ejemplo, es común a veces tener guiones sin el nombre, ¿no? Un guión no es válido en un símbolo. Si se vean ahí ya muestro un error. Pero si por alguna razón ustedes necesitan un guión o un símbolo raro, perdón, un carácter raro, pueden envolverlo en las comillas para convertir la llave en una cadena y eso sí es válido, ¿no? Esto sigue siendo válido, si yo lo imprimo en la consola, van a ver que este sí está aceptando el guión, ¿no? Ok, entonces eso era lo que les quería comentar sobre las llaves. Estas son las, esta es la sintaxis. Obviamente, yo la estoy escribiendo por una propiedad por línea, simplemente para leerla como, para que sea más legible, pero ustedes podrían tenerla en una sola línea, eso no es problema. Este no es una regla que tengan que estar, que tengan que estar como en cada reglón, pero por legibilidad yo así lo escribo, ¿ok? Ahora, una pregunta para ustedes, ¿a qué estructura de datos se parece este objeto? ¿Jason? Un HashMap, HashTable. Un HashMap, sí, exactamente. Los objetos en JavaScript son, pues su comportamiento es casi, casi idéntico al HashMap. Hay ciertas, ciertas características de los HashMaps, como por ejemplo, que las llaves son únicas. Esto es exactamente igual acá en JavaScript. Si nosotros repetimos una llave, solo se va a sobreescribir, ¿no? O sea, no podemos tener las llaves cínticas, igual que en los HashMaps. Y el, digamos, la complejidad para acceder a una llave o una, perdón, a una propiedad, es igual que en los HashMaps, ¿no? Es un valor constante. Este, entonces, comparten esas características. O en otros lenguajes también conocido como diccionario, pues bueno, un diccionario HashMap, es este, comportamiento idéntico o casi igual a los objects de JavaScript. Y ustedes los pueden utilizar en el día a día, literal, como diccionario, ¿no? Y bueno, vamos a pasar, ahora, ¿cómo podemos acceder nosotros a los, digamos, a los valores? Pues tenemos dos formas de hacerlo. Uno se llama la notación punto, dot notation. Nosotros vamos a utilizar el nombre del objeto, bueno, el nombre de la variable del objeto, en este caso user. Punto. Y el nombre de la llave. En este caso, por ejemplo, email. O sea, imprimir, rende michel, ¿no? Que sería este valor. Y la otra notación se llama bracket notation, o notación de llaves. Donde nosotros vamos a utilizar, así parecido como accedemos a un elemento de un arreglo, pero en vez de utilizar el índice, vamos a utilizar en formato de cadena, el nombre de la llave de la propiedad, ¿no? En este caso, username. Ajá. Esto nos va a realizar el valor de username. Entonces, por ejemplo, para este caso en particular, no hay forma de obtener esta llave en dot notation. ¿Por qué esta no es un símbolo válido? Entonces, si tenemos una llave, digamos, especial, con símbolos especiales, tenemos que usar esta notación. Si no tenemos caracteres especiales, pues con la notación punto, ¿no? Otra característica muy interesante del bracket notation es que podemos nosotros definir una variable con llave, una variable con llave, y que se llame testname, y utilizarla así. Esto sí es válido. Lo cual nos permite, digamos, más flexibilidad que la dot notation, ¿no? Y, obviamente, nosotros no podemos utilizar punto key. ¿Por qué? Porque esta notación lo que va a intentar hacer es buscar una propiedad que tenga el nombre key. Que tenga la llave con nombre key. Entonces, si por ejemplo yo pongo aquí key, eso es lo que va a intentar hacer, ¿no? Entonces, si nosotros necesitamos acceder de manera dinámica, pues tiene que ser con la bracket notation. Ahora, me gustaría que, no sé si ustedes me puedan comentar, ¿en qué casos creen que es más útil utilizar bracket notation que dot notation? O sea, ¿creen que hay una distinción como muy fuerte como para usar una sobre la otra, aparte de lo que ya mencioné? No. Ya los perdí. Pues, si haces una petición de tu API y no conoces en totalidad los campos, pero quieres recorrerlos en su totalidad, puedes hacer un forage de las key y ya lo puedes utilizar entre corchetes. No, perdón, entre, ¿cómo se llama? Sí, corchetes. Ajá. Cada una de las propiedades para obtener los valores. Exacto. Exactamente. Ese es el caso de uso más fuerte del bracket notation, que es poder iterar, ¿no? Poder iterar sobre las llaves de un objeto sin conocer los nombres. O sea, tú no neces... Por ejemplo, para el dot notation es necesario conocer el nombre de la llave. Sí, el nombre de la llave. En este caso, username. Y, por ejemplo, aquí en el caso de este editor, bueno, pues nos ayuda que ya sabe que llaves existen en este objeto, ¿no? Pero si nosotros estamos codeando y estamos en una función que escribió alguien más y no sabemos las llaves, pues no vamos a poder utilizar este dot notation. Entonces, como menciona... ¿Quién fue el que colaboró ahorita? Yo, David. David, como menciona David, podemos hacer un for... Obtener las llaves, un forage, y podemos acceder a todos los elementos sin conocer absolutamente cómo se llaman. Entonces, ese sería como el principal uso del break notation. ¿Va? Entonces, esas son las dos formas de accederlos. Ahora... Ajá. Sí, 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 es correcto. Juan, no sé si vieron la pregunta de Juan Antonio en el chat. Menciona cuando tienes objetos anidados, o sea, una property es un objeto, de un objeto, si los puedes acceder, digamos, con bracket notation, digamos, doble. Y sí, claro que sí es correcto utilizarlo así. Ok. Vámonos a la... Vámonos a la... Palabra clave, DIS. En la sesión pasada con Dani, ya tal vez ya se vieron, se vio un poquito el DIS. Y obviamente, si vienen de otros lenguajes orientados a objetos, la palabra reservada DIS también existe allá, ¿no? Y se refiere a lo mismo. Puede ser como en concepto. En que a base escribe en particular, se refiere a... Pues es una palabra que se refiere al objeto donde... Bueno, déjenme refrasearlo. DIS solo va a existir dentro de las funciones que son propiedades de un objeto, ¿cierto? Y DIS, dentro de esas funciones, va a ser referencia al objeto donde está definida esa función. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este object usuario tenemos las funciones login, logout, logroll y logself. Si nosotros queremos imprimir a la consola el rol de este usuario, podemos utilizar DIS, que dentro de esta función, como les mencionaba, va a ser referencia al objeto donde está definido, o sea, a user. Entonces, esto sería equivalente a... Si ustedes acá en la línea 19 usarán user.role. ¿Ok? Si ustedes, por ejemplo, acá tengo otra función que es como loguearme a mí mismo, pues simplemente console.log de DIS. Esto va a imprimir todo el objeto, ¿no? Y eso lo podemos ver... Lo podemos ver más... con más a detalle acá en código. De formato. Entonces, por ejemplo, si yo quiero, digamos, log username. O bueno, voy a poner que username. Ok. Entonces, si yo le doy user.getusername, ah, perdón, ya estoy logueando, la verdad. Entonces, sería user.getusername. René.michel, ¿no? DIS hace referencia al objeto donde está definida esta función. ¿Qué pasa si yo hago log self? Si yo hago console.log user.logself, debería obtener el mismo resultado. Si ven acá en la consola, es el mismo objeto. Entonces, ustedes pueden utilizar DIS cuando están definiendo, cuando están creando funciones dentro de objetos para referirse a otras funciones o a elementos del mismo objeto. ¿No? Ese sería el DIS, DIS keyword. Ahora, esto, pues ya empieza con el DIS. No sé si, tal vez, vengan de un background orientado a objetos. objetos, pero ya con el DIS empieza a como a vislumbrarse un poco, digamos, las características orientado a objetos de JavaScript. y una forma para extender los objetos es mediante el uso de prototypes o el prototipo de un objeto. Los prototipos, pues es un mecanismo en el cual JavaScript permite heredar o permite compartir funcionalidad de un objeto a otro. Esto suena muy parecido, aunque no es lo mismo, suena muy parecido a en programación orientada a objetos a clases e instancias, ¿no? O sea, de que tienes una clase y puedes extender una clase a partir de otra, ¿no? Entonces extiendes la funcionalidad utilizando o reutilizando pues funcionalidad de otro lado, ¿no? Entonces suena parecido, pero no es lo mismo, las clases y los prototipos no es lo mismo, ¿no? Y de hecho cuando uno tiene un background orientado a objetos, como que siempre quiere utilizar JavaScript de esa forma, ¿no? Y creo yo que más bien habría que cambiar un poco el mapa mental cuando estás usando JavaScript para no relacionar tanto esa parte, ¿no? Sí hay clases y vamos a verlas un poquito más adelante, pero son como muy peculiares, ¿no? Bueno, en el ejemplo, en el código que tenemos en el ejemplo, tenemos un objeto que define una persona, ¿no? Y tenemos algo que podría parecer como un tipo constructor, pero no lo es, simplemente es una función que toma unos parámetros que serían datos de la persona y los asigna a propiedades del objeto person, ¿no? Por ejemplo, la edad que le pases aquí como argumento, pues se la vamos a asignar a la propiedad age con ese valor y género igual e intereses igual. Y este es un objeto como tal, ¿no? Si yo quisiera crear un objeto con este prototipo o con esta digamos definición, yo puedo usarlo como a manera de prototipo, ¿no? Con esta línea. Es un método propio de la clase Object de JavaScript y que toma un prototipo, o sea, literal es un objeto, y te regresa un objeto con esas mismas características. Entonces, por ejemplo, René ya tiene acceso a Init. Entonces, yo puedo inicializar mi objeto René con mis datos y puedo utilizar los métodos que están definidos en otro objeto, ¿no? Yo no los definí en René, están definidos en Person. Entonces, puedo crear varias personas con diferentes datos, pero con la misma estructura. Entonces, vámonos, vámonos a verlo como más en forma. Nada más déjenme cambiar aquí. Para que apunte acá, Objects Prototype. Perfecto, entonces vamos a Prototype. Entonces, aquí tengo definido el mismo Snippet, ¿no? Entonces, déjenme que les comento un poquito esto. entonces, tenemos una función, esto es una función, este, ah, que de hecho, si se fijan, esta función también es, pues puede ser, o sea, esta, hay dos formas de hacerlo, aquí, esta es con función, me gustaría regresar al Person Inicial. Entonces, recordemos, era un objeto que tenía Init Function y vamos a copiar un poquito la función de abajo, las Name, Age, Gender, Interest. Y lo que vamos a hacer es crear, aunque nosotros no definamos aquí una llave Name con algo, nosotros al momento de estar literalmente estamos mutando dentro de esta función el objeto Person, estamos creando aquí una propiedad Name y aquí yo lo que quiero es generar, digamos, condensar en una misma llave First Name y Last Name como lo tenemos abajo, para no tenerlas por separado. Esta es simplemente con el único propósito de mostrarles que ustedes pueden crear nuevas propiedades dentro de las funciones si ustedes le asignan a This una nueva llave, bueno, un nuevo valor. Y los demás los mantenemos igual. Lo que estoy haciendo es simplemente obtener el argumento age, el valor, se lo asignamos a una llave age. This gender escuela gender y this interest podemos lo que hago abajo es simplemente asignarle el mismo interés pero ordenado alfabéticamente. Igual, simplemente con el propósito de mostrarles que podemos modificar el valor de la función y asignárselo a una nueva llave. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos sin problemas loggear person y va a ser un objeto con una función init. Ahora, yo puedo digamos no sé Juanita que ya tengo acá abajo René. Entonces, como en el slide podemos generar un nuevo objeto a partir de un prototipo utilizando object.create y si se fijan en la misma herramienta nos dice que toma un objeto como parámetro. Entonces, vamos a ponerle person. Entonces, Juanito ya va a tener las mismas características. Si se fijan aquí en la herramienta nos autocompleta. Entonces, si se fijan yo tengo aquí los digamos los las características aunque creo que aquí no me la está dando tan bien pero bueno digamos name.first Bueno, ahorita no va a tener nada porque me falta inicializarlo, ¿cierto? Entonces, vamos a darle init Entonces, vamos a ponerle Juan Eres luego nos pide el age con el 21 e intereses es un arreglo ponerle no sé este javascript se fijan yo no no le hice nada a este objeto y pues tengo acceso a todo lo que tengo acá inclusive a las propiedades que yo creé dentro de la función init entonces ¿qué pasa si yo imprimo Juanito? Es este no, a ver déjenme quitar estos consolazos entonces si se fijan yo al imprimir pues este objeto puedo ver todas las propiedades que tenemos que se crearon ¿no? first last age gender interest entonces pues como podrán darse cuenta pues podemos utilizar el prototipo para ir extendiendo este se puede decir como modelos ¿no? en este caso pues es un objeto ¿qué pasa si yo le agrego al prototipo le agrego no sé otra propiedad ¿qué puede ser? sí signo zodiacal signo zodiacal acuario acuario a person Gracias. Deja que cargue la consola. Está un poquito arranada el compu. Déjame save. Bueno, no sé por qué no lo estoy imprimiendo acá. Bueno, lo que les quería mencionar es que nosotros podemos modificar el prototipo después de haberlo creado. Digamos que nosotros tenemos ya una base de código donde ya están generados estos prototipos. Y por alguna razón nosotros querríamos agregar una nueva propiedad a todos los objetos en ese codebase creados con ese prototipo. Pues podríamos agregarlo en otro lugar fuera de la misma object literal. No es una práctica que yo recomiende ni creo que sea buena práctica, pero sepan que se puede hacer. Bueno, me va a pasar. Es que quería mostrarles en la consola. Es que antes era prototype. Bueno, de hecho, creo que... Bueno, déjenme lo agregar acá. Es que antes era prototype. Según yo, ahorita es proto, pero... Quería verlo en la consola porque ahí podemos ver toda la cadena de prototypes. Ah, creo que ya se está viendo ahí. A ver, déjenme ver si... Miren, si ustedes loguean un objeto en la consola de Chrome... En esta del Code Sandbox no sale, pero en Chrome sí sale. Si se digan, hay aquí una propiedad que se llama proto. Esta propiedad literal nos regresa el prototipo. Entonces, si se fijan, el prototipo contiene la función init y contiene el sign, el signo que aquí agregue, digamos, lo hackeé. Si se fijan, no le estoy agregando sign al objeto Juanito. Le estoy agregando sign al prototipo con el que se creó Juanito, que sería person. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Eso está interesante. ¿Qué pasa si yo creo otra persona? Además, ya había creado aquí... Ah, no. ¿Qué tal que yo, no sé, creo a David? Con Object, Create, Person. Y, es más, no le voy a dar init, nada más quiero loguear David para que vean qué es lo que pasa. Obviamente no tiene ningún elemento porque no mandamos llamar init, pero sí tiene el prototipo, ¿no? Y, oh, sorpresa, este objeto creado a partir del prototipo Person sí trae el signo acuario. Ajá. A pesar de que yo utilicé Juanito, o sea, el objeto creado, pues digamos que escalé en la cadena de prototypes, le asigné una nueva propiedad al prototipo, y ese se usó para crear este nuevo objeto, objeto. Como les digo, no es una buena práctica, la verdad. No es algo que yo recomendaría, pero es bueno que ustedes sepan que se puede hacer, ¿no? Que se puede acceder al prototipo, se puede mutar al prototipo, y todos los objetos que se creen con ese prototipo se van a, pues van a traer esa propiedad, ¿no? Y si yo, ¿sí? No, sorry, René, por interrumpir. Hay nada más como para agregar que saber prototipo creo que sí es valioso todavía, porque hay mucho código así, pero también en la actualidad habría muy pocos casos donde requieras saber prototipo. Entonces, es como, hasta de los temas como hasta un poquillo más complicados de entender, yo quería pensar porque no hay una referencia a otro lenguaje como la, hay por ejemplo de C Sharp a Java o cosas así. Entonces, pues sí, nada más toman en cuenta que existe, que se puede hacer, pero pues realmente no. Exacto, y entonces como podrán imaginar, nosotros podemos seguir esa cadenita de prototipes hasta que lleguemos al prototipo del objeto base de JavaScript. Entonces, si se fijan, yo tengo aquí otro prototipo, y si yo lo extiendo, ya ustedes van a ver que llegamos al, digamos, al tope de la cadena, ¿no? Que todas estas funciones, todo esto que se ve aquí, pues ya es parte de las características del objeto base de JavaScript, ¿no? Otra cosa que me gustaría comentar es de que si nosotros tenemos, ¿cómo podría ser este ejemplo? Si nosotros tenemos una llave en nuestro objeto derivado de un prototipo, que tiene el mismo nombre de una llave de ese prototipo, va a tomar precedencia el de más abajo en la cadena. No, véanlo como una cadena, y en la parte más abajo va a estar el objeto, digamos, derivado del prototipo, ¿no? Digamos que un prototipo, luego la derivación, más abajo la siguiente derivación, etc. Si nosotros buscamos, digamos que accedemos a un elemento, por ejemplo, no sé, este, ¿cuál es? ¿Tu string existe? Sí. Tu string no existe ni siquiera en Juanito, no existe en person, pero si se fijan, no me arrojó un error. No, no hay, no me arrojó la consola un error de, oye, no, este método no existe, ¿por qué lo estás usando? ¿Por qué? Porque sí existe en el objeto base. Entonces, y si se fijan, me imprimió aquí object, object. Entonces, mi punto es, si nosotros accedemos a una propiedad, ya sea función o un valor, que no existe en nuestro objeto, va a ir a buscarlo al prototipo de arriba, ¿no? Ahora se va a subir la cadena. Si no lo encuentra ahí, lo va a ir a buscar al prototipo de arriba, y así se va a ir hasta que llegue a la base, ¿no? Y si no lo encuentra, pues ahí sí te va a decir que no existe o algo así, ¿no? Pero si sí existe en alguna parte de la cadena, se va a detener en el primer lugar donde lo encuentre. Ajá, o sea, puede existir en el prototipo una llave en, digamos, en dos niveles. Entonces, se va a detener en el primero que encuentre, digamos, de abajo hacia arriba. ¿Ok? Y, pues creo que eso era lo que quería hablar de prototypes. Acá como, esta es una forma también nueva de usar, de crear objetos basados en un prototipo, con la palabra clave new. En este caso, se va a utilizar una función. En vez de hacer el objeto, va a ser una función que, si se fijan, es equivalente al init. Entonces, podríamos llamarla que es como una función constructora. Pero, en realidad, funciona de la misma manera, ¿no? Vamos a utilizar la palabra clave new. Vamos a invocar o hacer uso de la función con los argumentos que lleva. Y esto nos va a generar una función, un objeto con ese mismo prototipo. Entonces, déjenme imprimir acá, René. Y si se fijan, aquí la única diferencia, está interesante, déjenme quitar aquí tu string. Es de que en la consola, sí identifica el nombre de la, digamos, se puede decir, del prototipo padre, como person. Pero todo lo demás es idéntico, ¿no? O sea, te crea los elementos y el prototipo, pues, va a ser el constructor, ¿no? Y si extendemos el prototipo, pues, se va a ir al objeto, el prototipo de más arriba, ¿no? Son dos formas de hacerlo. Esta última es una, digamos, forma más moderna, pero se obtiene, pues, un resultado equivalente. Sí, todo es objeto en JavaScript, entonces es bueno dominarlo. Regresando a los slides, sí, creo que es todo lo que quería mencionar, prototypes. Y ahora sí, las clases. Vamos a ver las clases en JavaScript. Todavía nos quedan 20 minutos. Creo que sí vamos a alcanzar. Las clases en JavaScript es también algo moderno. Se introdujeron en la versión ES6, que es la 2015. Y literal, las clases simplemente es lo que le llamamos syntactical sugar, que es nada más, pues, dicho coloquialmente, pues, es crema a los tacos, ¿no? O sea, es una forma de utilizar prototypes de una manera más familiar en el mundo del orientado a objetos, ¿no? Pero en, digamos, transbambalinas, las clases simplemente utilizan el mecanismo del prototyping para generar esta herencia e instanciación, ¿no? Entonces, pues, la sintaxis es muy parecida, cambian ciertas cositas, pero aquí las podemos ver, ¿no? Se utiliza la palabra reservar a class. Después, el nombre de la clase. Y aquí no se le asigna a ningún lado. Más bien, se abren las llaves, se abre un bloque de código en el cual se van a definir las propiedades, o, bueno, las variables miembro y los métodos. Y tiene en particular un constructor, una función constructora. A diferencia de Java u otros lenguajes, no se permite tener varios constructores, solo uno. Y si recuerdan el ejemplo anterior, pues, nosotros definimos una función en la cual vamos a utilizar para asignar esos valores a propiedades de esta clase o de objetos que vayan a ser generados a partir de esta clase. Entonces, esto es lo mismo, se genera una propiedad name, que es un objeto con dos propiedades, otra con la edad, género e intereses. Otra cosa interesante es de que podemos generar propiedades computadas, en este caso, utilizando la palabra clave get. Y, pues, es una función en la cual vamos a computar el, digamos, el nuevo valor, ¿no? En este caso, queremos que los intereses vengan ordenados de manera alfabética. Entonces, a esta función le damos un return de sort, ¿no? Y si nos vamos a la línea 28, nosotros vamos a acceder a esta propiedad de manera normal, como si fuera un objeto. Bueno, obviamente, después de generar otro, un objeto a partir de la clase, nosotros podemos utilizar el dot notation, pero si se fijan, como un accesor a una property, no a una función. No, o sea, no es una función, esto es lo que se va a usar para computar el campo sortedInterest. Entonces, aquí no necesitamos invocar la función ni nada, simplemente accedemos a la property. Y, bueno, los métodos de la clase, pues, se generan como funciones normales, ¿no? El nombre de la función, que sería este, el nombre de la función y en los paréntesis, si lleva algún parámetro, pues, parámetros y el bloque de código del método. Y para generar un objeto a partir de esta clase, pues, se utiliza el keyword new, si se fijan, el antico al pasado. Entonces, usar class o usar una función person es, o sea, es equivalente. Y chequen, chequense esto. Si nosotros nos vamos a una herramienta online que se llama, bueno, es una herramienta para transpilar código, que es para convertir JavaScript de una versión moderna, o JavaScript de una versión vieja, fíjense lo que pasa. Yo estoy aquí, literal copié el código que está en el ejemplo, que es una clase, y le estoy diciendo que me lo ponga en un JavaScript que incluso Internet Explorer 6 pueda entender. Y literal lo que va a hacer, es usar los prototypes. Si se fijan, aquí no hay nada, ninguna, ninguna mención a clases, no hay nada de class, absolutamente nada, pero sí hay prototype. Si hay, si se fijan, genera una función como la versión anterior, ¿no? ¿Recuerdan que hicimos function? Bueno, la única mención de class es esto, pero bueno, esto es literal una función autogenerada, ¿no? Realmente no estoy usando ninguna clase. Y entonces a esto se refiere el syntactical sugar, ¿no? De que a nosotros nos dejan definirlo de manera bonita con class y todo eso, para que se nos haga familiar, pero en realidad internamente todo esto se maneja con el mecanismo del prototype. ¿Ok? Y bueno, lo último en el tema de clases, pues son las subclases, que es generar o extender una clase a partir de otra, ¿no? Que eso es muy común en el lenguaje de entre objetos. Y en JavaScript, pues se hace de una manera muy similar. Se utiliza la palabra clave extends. Y el nombre de la clase que queremos extender, ¿no? Entonces, este es un ejemplo muy, muy sencillo, muy básico, donde tenemos una clase animal con un constructor que simplemente le asigna o crea una propiedad name con el valor que le estamos pasando y un método que es speak, ¿no? Lo único que hace es mandar a la consola la variable name, hace un ruido. Entonces, si ya queremos hacer algo más particular, pues extendemos animal. Queremos que doc extienda animal. El constructor va, digamos que va a tener un, vamos a poder utilizar una nueva funcionalidad que es el super, que es también similar a otros lenguajes, llamar al constructor de la clase padre. Y podemos nosotros reemplazar en, pues, el método o extender o agregar nuevos métodos. Entonces, se van a combinar ambos objetos, ¿no? En este caso, por ejemplo, estoy creando un perro que se llama Mitzi, lo asignó a la variable d y invocó el método speak de ese perro. Y en vez de decir Mitzi makes a noise, va a decir Mitzi barks. Sí, es cierto, Mitzi es nombre de gato. Pues esas son las subclases. La verdad es que no hay mucho más que hablar en este sentido. Comparten las mismas características que una clase normal, con la diferencia de poder extenderla, ¿no? En cuanto al uso en la industria. Pues aquí, igual que en la conversación de ayer, va a depender mucho de su equipo. Yo, en particular, este, bueno, se puede decir que ya las clases en JavaScript ya se consideran viejas. O sea, o, bueno, depende del equipo, ¿no? Ahora siento yo que se usa mucho más el functional programming, extender a manera de higher order functions o composición de funciones más que clases y extender clases. Entonces, es un debate, hay preferencias. Solo les comento, pues, como experiencia personal. Y yo, por ejemplo, las clases yo ya no las uso. Sí, no, ya no las uso. En React tampoco, en React, que es de los frameworks de Fondant más utilizados, también ya se está alejando de las clases y se está yendo más por functional programming, por composición, todo ese rollo. Que, bueno, no vamos a tocar, no vamos a tocar, bueno, no, creo que sí tocamos un poquito de higher order functions. Bueno, esas son sus clases. Y, bueno, un recap. Creo que estamos muy a tiempo. Recap. Bueno, los objetos es una colección de propiedades y métodos, ¿no? Que lo que se pretende es que represente un objeto en la vida real. Puede que haya objetos un poquito más abstractos, pero, bueno, esa es la idea. Los objetos se comportan como arreglos asociativos o conocidos como diccionarios o como hash maps en otros lenguajes. Se puede acceder a los valores o a las propiedades de un objeto usando la notación punto, dot notation, o la notación corchetes o bracket notation. Y la palabra reservada this, recuerden, existe dentro de las funciones contenidas en un objeto y hace referencia a ese objeto donde está definida esa función. El prototipo de los objetos nos permiten extender estos objetos o es un mecanismo que nos permite compartir funcionalidad. Y es como originalmente se hizo toda esa parte de extender funcionalidad, extender objetos, se hacía y se hace actualmente a través del prototipo. Actualmente, pues, a manera de las clases, ¿no? Las clases, pues, simplemente es una capa de pintura sobre todo el mecanismo de herencia de los prototipos o, bueno, de la cadena de prototipos. Y podemos crear subclases utilizando la palabra reservada extends como se hace en otros lenguajes orientados a objetos. Es el recap. ¿Preguntas antes del challenge final? ¿Preguntas, preguntas? Yo tengo una pregunta sencilla. ¿Por qué se utiliza siempre const en vez de utilizar led, por ejemplo, cuando declaras un objeto? Ok. No es... No es una regla general, ni mucho menos, pero sí tiene una particularidad. Si nosotros modificamos un objeto, no estamos modificando la referencia al objeto, simplemente estamos modificando el contenido. Entonces, por ejemplo, si nosotros modificamos, por ejemplo, creamos un objeto o esto y nosotros le creamos una nueva llave haciendo esto, esto no se va a quejar porque en realidad sigue siendo constante, no se cambió la referencia, simplemente estamos agregándole una nueva propiedad al objeto. Entonces, es normal que se utilice una constante para definir un objeto. Cuando sí truena, ya va a ser si nosotros queremos reasignar o a un objeto nuevo. Esto sí es un error. Lo que estamos haciendo es que yo en la línea 55 estoy creando un nuevo objeto y se lo estoy asignando a o. Esto sí es una, esta reasignación sí es prohibida porque estamos definiendo o como una constante. Entonces, esto no es válido, pero modificarlos sí es válido. No sé si eso contesta tu pregunta. Sí, más o menos me imaginaba que por ahí iba la cuestión. Sí, gracias. Ok. Ahora una otra pregunta. no va, entonces vámonos a ver si es cierto. Les voy a pegar, este sí necesito que se lo, que se vayan a este enlace y antes de compartírselos ¿cuál es este? Sí, antes de compartírselos ustedes van a abrir esto, ¿no? Denle aquí en file fork para ustedes obtener, digamos, una copia de este código en su cuenta de CodeSandbox. No necesitan crear cuenta, de hecho, pueden, creo que pueden entre como que esto. Y ahorita les explico cuál es el objetivo de este challenge final. Está sencillo, la verdad, no, 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 no busco que tardemos mucho en resolverlo, pero por lo menos vamos a practicar un poco pues todo lo que se vio a reír, los métodos de los arreglos, un poco los objetos, etcétera. De hecho, una pregunta ahí, Chava, si no estás por aquí o Laura está por aquí, ya van a ser las siete, lo dejamos, o sea, que se resuelva, digamos, de tarea o continuamos. Sí, yo creo que hay que resolverlo de tarea, nada más que igual lo explicas porque también hay que mostrar el slide del feedback. Ok, vale, vale. Bueno, entonces, este, copien ese, ese enlace y llévenselo como ejercicio. Lo que, lo que quiero que que hagan o lo que hace este código es de que tenemos un data source que son valores de COVID, de casos de COVID que no está tan actualizado. Cuando hice esto era abril, entonces está hasta abril. Pero nosotros tenemos esto en este JSON de aquí, ¿no? Ese JSON es un literal, un arreglo de objetos que tienen este formato. tiene la fecha, tiene este, una llave que se llama confirm, que es un valor de números confirmados ese día. Tiene, perdón, de valores confirmados acumulados hasta ese día, de muertes acumuladas hasta ese día y de gente recuperada hasta ese día. Este es el formato que tiene originalmente este JSON. ¿Cuál es el problema a resolver? El problema es de que estas, este chart, estos charts de aquí toman un formato diferente. Entonces, si nosotros queremos graficar los valores tenemos que convertirlos porque no, estos datos no nos sirven como vienen originalmente. Entonces, estas gráficas toman este formato. una llave que se llame date que tenga el valor, el mismo valor, o sea, digamos, esta property si no sirve. El problema es de que cada gráfica toma valores con una propiedad que se llama value y el número. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En la primera función lo que queremos es desplegar, la primera función nos ayuda a desplegar la primera gráfica y la segunda función nos ayuda a desplegar la segunda gráfica. No nos tenemos que preocupar por la lógica del rendering ni nada, ya está todo hecho. Lo único que tenemos que enfocarnos es en regresar los datos correctos en cada función. En este caso yo ahorita no estoy regresando nada, estoy regresando un arreglo vacío y lo que hay que hacer es regresar un arreglo en esta función, regresar los datos de los casos confirmados agregados, o sea, así como viene, en este formato. Entonces, value, aquí vamos a tener que sustituir este valor por confirm y crear un arreglo con todos esos datos. Y en la segunda gráfica lo que queremos está un poquito más compleja. No queremos los datos agregados, queremos los datos por cada día. Entonces, aquí vamos a tener que hacer por ahí un poquito de lógica para obtener eso. recuerden que el formato original trae los datos agregados, o sea, agregados se refiere a que suma los casos del día anterior más los casos del día de hoy y los suma y así el siguiente y así el siguiente. Entonces, se va generando una gráfica acumulada creciente. En la gráfica de abajo que es la que queremos por día, tenemos que encontrar una manera para obtener solo los casos de ese día. ¿Cómo? Pues ahí ahí se los dejo de tarea. Esa es, obviamente, obviamente, tenemos que regresar estos datos por día en este mismo formato que está en este comentario. Ese es el ejercicio. Y bueno, pues eso sería todo, todo por mi parte. Déjenme les paso aquí en las slides que se les va a hacer llegar. Trae un poquito de recursos para que se echen un clavado a ver más cosas. Si se fijan, los primeros dos es de la referencia de Mozilla. La verdad es que creo que es la mejor documentación del API JavaScript. Entonces, se los recomiendo. sí estaría bueno que la dejen en Slack sin problemas. incluso no necesitan compartir todo el URL. Si quieren, en Slack nada más compartan la compartan la solo el código de estas dos funciones. O sea, literal, agarren esto, cópienlo y lo pegan en Slack. Y por favor, igual que ayer, reitero la importancia de que nos ayuden con el feedback. Nos ayuda bastante a mejorar el curso, a mejorar el contenido y para la gente que toma este curso en el futuro, pues reciban un curso de mejor calidad. Entonces, por favor, ayúdenos con el feedback feedback de manera honesta, nadie les va a reclamar ni nada. Este, nos ayuda bastante. Y pues ya, creo que es todo, Chava. Si no, si quieres agregar algo más. No, solamente gracias a todos por presentarse y que sabe, mañana ya fue a ver si quieren practicar algo, código, si quieren más preguntas. De hecho, es buena idea la de Miguel. Podemos revisar si quieren el challenge, o sea, algunas de las soluciones las podemos ver mañana en el Office of Sabor sin problemas. Sí, e igual si no se sienten cómodos de traer algo ya hecho, ahí es el momento de aprender más, ¿no? ¿Va? Exacto. Pues, gracias a todos. Nos vemos. Gracias. Cuídense mucho. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Hasta luego.